El concepto actualmente tan común de realidad aumentada nació en 1992, cuando el científico Thomas P. Caudel desarrollaba el avión 747 de Boeing y observó que los operarios que hacían el ensamblaje perdían mucho tiempo interpretando las instrucciones. Fue cuando tuvo la idea de hacer una pantalla que los guiara en la instalación. En un parque industrial en China usan esta tecnología para hacer tangibles las reliquias al público. La tecnología da vida a muchas reliquias culturales desenterradas en los museos de la provincia de Shanxi, en el noroeste de China. Un parque industrial de reciente creación en la provincia ha hecho más tangibles muchas reliquias mediante la aplicación de nuevas tecnologías. Gracias al rápido desarrollo de la tecnología de reconocimiento visual, el desplazamiento de imágenes en realidad aumentada ha cambiado en gran medida los contenidos que las pinturas estáticas tradicionales no pueden mostrar, como la información geográfica, el clima y las costumbres en ese momento, y ha mejorado en gran medida la vivacidad de las reliquias culturales. Con la aplicación de recopilación de datos, realidad virtual, realidad aumentada, sonido, luz y electricidad, hemos desarrollado una experiencia digital y hemos actualizado y transformado digitalmente muchos museos, como el mausoleo de Han Yang, el mausoleo de Han Mao y el museo de Xi'an Yang. Antes solo podíamos utilizar la vista cuando entrábamos en los museos. Ahora, a través de experiencias inmersivas con la vista, el oído y el tacto, los visitantes tienen una comprensión profunda de estas reliquias culturales e históricas. Con información de la oficina en Xi'an, China, Noticias Xinhua.